Hoy está con nosotros José Luis Cienfuego, que es su director. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Que todos los años es un rompecabezas, José Luis, conseguir hacer esa programación, elegir esas películas de autor que quieres traer especialmente a este festival. Sí, y ahora mismo es cierto que Sevilla se ha convertido con un punto de encuentro de directores, de productores, distribuidores, o sea, de la industria, sea más o menos independiente, y también de muchos espectadores que vienen del resto de España a disfrutar unos días. Ahora mismo también el festival es como un lugar, son incluso unas vacaciones diferentes, unas vacaciones culturales, hay gente que guarda a lo mejor unos días de las vacaciones que le correspondan para venir a Sevilla a disfrutar de las películas, de las actividades, etc. Importante ese punto de encuentro del que tú nos hablabas, porque qué difícil lo tiene el cine de autor para llegar a la gran pantalla. Sí, además ahora los festivales somos fundamentales para poner el foco en ese cine diferente, ese cine creativo que se está haciendo, ese cine que dice cosas diferentes, que habla de la realidad, que nos está tocando vivir, que también mira al pasado y analiza desde el presente la historia, en este caso, de Europa, y somos el salvavidas ahora mismo del cine de autor y de los nuevos directores. Este año, ¿cuántas películas te has visto, José Luis, para elegir lo que tenía que venir aquí? Es que me dijo un día la cifra y me quedé... No, son muchos cientos de títulos visionados y en el festival para llegar a esos 210, a esas 210 películas que programamos en el festival. Este año, además, ha habido, yo creo que se nota en el programa, ha habido también cambios dentro de lo que es el equipo de selección del festival, somos ahora un equipo de cinco personas, también la integración de programadoras dentro del festival, yo creo que se nota en el tono de la programación y la verdad es que estamos muy felices de cómo ha quedado empaquetado. Ojo que hay 20 estrenos mundiales y hay 10 que son andaluces, ¿cómo está la salud de nuestro cine de autor? ¿Progresa adecuadamente? Pues sí, y además, afortunadamente, el espectro se ha ampliado con nuevos directores muy afines al tipo de programación que se defiende en el festival de Sevilla. De ahí que una película como El mar nos mira de lejos, que está en la sección oficial, hay otras tres películas en la sección resistencias, aparte de películas, si se quiere, más narrativas, como el autor, documentales, etc. La verdad es que muy contentos de cómo está evolucionando el cine andaluz y que tenga su hueco y su protagonismo dentro del festival. Pero te he escuchado decir en alguna ocasión, José Luis, no terminamos de creernos nuestro cine de autor. Ese es el problema que tiene, no nos lo creímos. Y sí, siempre hay una cierta prevención. Ahora, afortunadamente, el cine más comercial, el cine español más comercial, pues digamos que el público lo percibe de otra manera. Lo que cuesta son esas otras propuestas, que a lo mejor sí el público se atreve a ver películas de otros directores de otros países, sean franceses, alemanes, etc., pero desde aquí como que nos cuesta más. Pero para eso estamos a los festivales, para acercar a los directores, este tipo de director al público. Y que ellos expliquen por qué hacen cine de esta manera. Y para acercar al público a este tipo de películas. Porque hay todavía una parte de personas que dicen es que quizá no lo voy a entender. Tienen reticencias, ¿no? Claro, pero eso en los festivales se acaba. Claro. Se acaba esa prevención. Y luego hay algo muy bonito, y es que, por supuesto, que los espectadores se enriquecen a la hora de escuchar a los directores, explicar la película, pero también ocurre al contrario. De cómo, cuántos directores que vienen aquí a Sevilla, directores que han presentado esas películas en otros festivales internacionales, dicen, es que aquí en Sevilla, los espectadores sevillanos, los espectadores españoles, han percibido la película y se han reído en este otro momento, o se han emocionado en este otro, diferente a Estocolmo, Tesalónica, etc. Esa retroalimentación es muy bonita. 75.000 personas fueron al festival el año pasado, ahí es nada. En sala, eso, en sala. Y muy contentos también, sí, además muy contentos con la labor que se está realizando, y además hay todos a una, tanto el Ayuntamiento de Sevilla a través de Educación, también la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, todos a una para atraer y para trabajar el público joven, niños y jóvenes, en ese público desde los 4 o 5 años hasta los 17, 18 años. Esa sección me encanta. Europa Junior y Cinefilos del Futuro. Y este año habéis recibido 10.000 participantes. No, no, a estas alturas ya tenemos más de 25.000. Más de 25.000. Sí, sí. 10.000 venían en la documentación y me parecía tremendo. Digo, bueno, qué bien, ¿no? No, no, muy bien porque esto, es decir, es una sección que ha ido a más, pero no es simplemente una programación de películas y predicciones, sino que hay que explicar y hay que, digamos que guiarles a los jóvenes, es decir, cuáles son los referentes de las películas, de dónde vienen, va acompañado de guías didácticas, talleres, encuentros con los directores, casi es como un festival aparte. Pero qué bien, porque entre todos esos chavales seguro que hay algún cineasta de autor del futuro, seguro. Seguro. O gente que ha visto esas películas cuando venía con el instituto y que ahora se está incorporando primero como voluntario o que ya está trabajando, pero es que eso está pasando, y que está trabajando ya dentro del equipo del festival. Es muy bonito. Qué bien, qué bien. Las nuevas generaciones. Bueno, a ver, una recomendación. Siempre te pongo en el aprieto, José Luis, y sé que es muy difícil, tú has elegido 200 películas para que vayamos a verlas, y ahora yo te digo, dime una, sé que Oro te encanta que esté, que es un estreno mundial. Sí, hombre, es una película... La película de Agustín Díaz Llanes. Sí, es una película muy esperada, que además todo el reparto se va a acercar a Sevilla, la predicción será el martes día 7 en el Teatro Lope de Vega, pero luego además vamos a tener un fin de semana muy intenso con algo muy gordo de Carlo Padial con Berto Romero. Vamos a presentar el autor, vamos a tener películas en sección oficial increíbles, muy esperadas. Una película de Xavier Bouba, el director de Dioses y hombres, que acaba de entrar en la sección oficial de Guardians, de Gartien, o películas como Wester, de Valeska Grisebak. No sé, la verdad es que todas las películas que están a competición tienen algo diferente, son películas que miran a los ojos al espectador, que no les tratan con paternalismo, no lo sé, la verdad es que estamos, yo creo que se nos nota, que estamos muy contentos. Bueno, pues ahora que disfrutes, ya después de todo el trabajo del año, ahora el empujón final, y que disfrutes, y que podamos contar al año que viene que se ha superado el récord de visitantes, que es lo importante. Ojalá. Muchas gracias, buena suerte. Gracias.